Música Redis Palacio Ramírez fue uno de los primeros estudiantes de la UNAD de Quibdó. Ahora cumple un importante rol en el municipio del Alto Baudó, generando educación para todos. Música Los beneficios que le trae la UNAD de Quibdó es primeramente educar a su comunidad, educar a la población y posteriormente el aporte en el desarrollo de cada una de esas personas y ese núcleo familiar. No se pierda con Olor a Región, todos los domingos a las 4 y 30 de la tarde por Canal Institucional.